Y ahí, con nada, con chino, chino Decalante, con bastante cariño De gran parte que por ahí sigue así, sigue así De siempre, siempre, siempre Buen día ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Salud! ¡Salud chino! ¡Buen día! 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 Música Y nos introduce los ojos El asiento La voz para tu cumpleaños La voz Junta Pelig Protección El asiento El asiento El asiento El asiento La voz para tu cumpleaños ¡Gracias! ¡Buenas gracias, amor! Y me enamoré, me enamoré contigo, tengo cadena, silencio, 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 silencio. Y me enamoré contigo, tengo cadena, silencio, 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 silencio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!